¡Hey! ¿Qué onda? Aquí les traigo un nuevo video y este es el siguiente capítulo de la serie de videos que voy a estar subiendo y como les había comentado lo hago solamente con el propósito para compartirles la manera en la que yo trabajo lo pueden hacer tal cual como yo lo hago o inclusive pueden repetir los ejercicios pero haciendo un logo al gusto de ustedes varios me han estado mencionando por medio de Facebook que necesitan que suba un video haciendo el proceso de instalación de CorelDRAW pero para ser sincero ese tipo de videos no me llaman mucho la atención hacerlos aquí en YouTube hay muchísimos videos de cómo instalar CorelDRAW igual ustedes los pueden buscar y pueden hacer el proceso desde ahí yo solamente voy a compartir mi manera de trabajar para que ustedes puedan observar y puedan aprender de estos tips o de estos ejercicios y de igual manera puedan conocer un poco las funciones que trae CorelDRAW para que ustedes puedan elaborar sus propios diseños ok el día de hoy el video se va a tratar de la elaboración de otro logotipo la verdad me han estado pidiendo varios por medio de Facebook y para no alargarme tanto vamos a empezar con ello vamos a abrir CorelDRAW antes de empezar a elaborar este logotipo me gustaría comentarles que en el video anterior donde hacíamos el logotipo tipo ambigram como les había comentado ya se lo mandé al cliente y me hizo las modificaciones que necesitaban además de eso me pidió que hiciera un pequeño montaje de su logotipo bordado en una gorra entonces aquí les voy a mostrar cómo quedó el montaje este es el montaje si se dan cuenta ya viene el logotipo montado en la gorra esta es la manera en la que se la presente al cliente para que él pueda solicitar las gorras que va a mandar a hacer de esta manera yo se la presente en color negro pero de igual manera le podemos cambiar el color a la gorra le podemos poner en color gris se lo podemos cambiar a color rojo pero yo creo que se ve más presentable en color negro yo considero que así se ve mejor voy a mover un poco el logotipo para que vean que es un montaje lo voy a mover un poquito para este lado ahí está esta gorra yo la descargué de internet igual yo la tuve que trabajar para poder cambiarle de color y para poder hacer el montaje le voy a hacer zoom para que vean los detalles del logo haciendo alusión a un tipo bordado si se dan cuenta trae como textura como si fuera un tipo bordado obviamente así no se va a ver ya bordada pero es la idea y la verdad el cliente quedó encantado le gustó mucho el trabajo le gustó mucho el logo y la manera en la que quedó montado su logo en la gorra de igual manera les agradecería muchísimo si me dejaran un comentario o una opinión en la cajita de comentarios respecto a este montaje ok ahora pasando a la elaboración del logotipo del nuevo trabajo que tenemos por hacer voy a cerrar esto como les había comentado este logotipo me lo pidieron por medio de facebook ok nos vamos a ir a facebook esta persona me está contactando desde santiago de chile y la información que me está brindando para elaborar su logotipo es esta el negocio se llama choclo panadería y pastelería y lo necesita en color café es toda la información que me está brindando pero de igual manera vamos a elaborar el logotipo copiamos esta información vamos a coreldraw y lo vamos a pegar ok ya con esta información voy a separarlo así esta información de aquí de abajo la voy a quitar prácticamente no la necesito ya sabemos que va a ir en color café ahora esto lo voy a separar con control más K y vamos a tratar de hacer el logo solamente con esta información la persona nos está pidiendo que solamente lleve las letras no quiere que lleve alguna figura no quiere que lleve algo más solamente nos está pidiendo que lleve las letras vamos a proceder a elaborarlo vamos a buscar una tipografía atractiva aquí yo ya tengo una es esta la seleccionamos voy a hacer un poquito más grande esto ahora lo que toca hacer como estas separaciones vienen diferente entre letra y letra entonces vamos a tratar de darle la misma separación para que tenga armonía nuestro logo vamos a seleccionar y vamos a separar las letras eso lo hacemos con control más K y vamos a hacer un poquito más hacia la izquierda la letra O ahí está bien la letra C también la vamos a hacer más para la izquierda ahí está bien la L ahí está bien y la O ahora así tal cual las letras no me gustan porque el logo sería tal cual como viene la tipografía entonces para darle un pequeño giro para que no sea tan obvia que es solo la tipografía esta letra la vamos a invertir verticalmente vamos a hacer lo mismo pero con esta última letra la vamos a invertir verticalmente para que le dé una pequeña diferencia entre una O y la otra si se dan cuenta es mínima la diferencia pero esta O está inclinada un poquito hacia la izquierda y esta O está inclinada un poquito hacia la derecha ok ya con eso ahora seleccionamos todo esto y le vamos a dar control más Q para que las letras se conviertan a objetos ok si se dan cuenta si seleccionamos esta ya no nos da la opción para cambiarle la tipografía de este lado porque ya es un objeto ahora vamos a seleccionar todo y le vamos a dar aquí en soldar ya una vez soldado le voy a cambiar la medida la medida que le voy a dar va a ser 5.4 ahí está bien ahora vamos a cambiar este color vamos a cambiarlo al color café lo seleccionamos y nos vamos a ir aquí en la paleta de colores y seleccionamos el color café pero si dejamos seleccionado con el clic izquierdo del ratón si lo dejamos seleccionado se nos abre otra pequeña paleta de colores aquí podemos seleccionar el que más nos agrade pero en este caso yo le voy a poner este este es el color que le voy a poner ahora lo que hay que hacer a estas letras vamos a hacerle un pequeño contorno hacia adentro la seleccionamos seleccionamos esta parte y aquí en esta pequeña pestañita seleccionamos y nos aparece este pequeño menú seleccionamos esta opción donde dice silueta y lo que hay que hacer es seleccionamos esta opción silueta interior y nos va a aparecer así ahora hay que seleccionar esta parte y ya teniendo la pequeña silueta hacia adentro lo seleccionamos y le vamos a dar control más K para que se separe la silueta del texto ahora a este texto en color negro se lo vamos a cambiar a color café pero un café un poquito más clarito que el que tenemos a un lado igual seleccionamos esta opción le dejamos aplastado el clic izquierdo y en este caso yo le voy a dar este tono es un tono un poquito más claro ahora lo que hay que hacer vamos a seleccionar el color café que está un poquito más oscuro lo seleccionamos lo vamos a copiar con control más C y lo vamos a pegar ahora lo voy a recorrer un poquito hacia la izquierda con las flechas del teclado así está bien y ya por último lo voy a pasar para atrás nos vamos aquí donde dice objeto aquí en orden y le vamos a poner hacia atrás de la página ok así está bien lo voy a cambiar de color para no confundirnos y de igual manera a estas letras el café un poquito más oscuro le vamos a dar un contorno pero hacia afuera seleccionamos esta opción herramienta silueta y le vamos a seleccionar ahora esta opción silueta exterior así está bien a las dos siluetas yo le di 0.04 a la silueta de adentro y a la silueta de afuera ok ahora seleccionamos aquí y vamos a teclear control más K para que se nos separe el contorno de las letras y estas letras que están en color negro yo las voy a cambiar a color blanco para darle un efecto agradable a nuestro logo esto azul lo voy a bajar un poquito más así está bien y lo voy a hacer un poquito más hacia la izquierda ahora esto azul hay que cambiarlo al color café igual dejamos aplastado clic izquierdo y le vamos a dar el mismo tono así está bien ahora lo que tendríamos que hacer es darle el mismo color a estas letras y sería cambiarlas a mayúsculas igual nos vamos aquí en texto cambiar mayúsculas minúsculas y seleccionamos esta opción le damos ok ahí está bien solo que hay que hacerlas un poquito más chicas así está bien y ya por último tendríamos que centrar estas letras con el logo de arriba esto se hace de la siguiente manera ya seleccionaron las letras aplastamos la tecla shift lo dejamos aplastado y seleccionamos las letras de arriba y posteriormente seleccionamos la tecla para que se centren y ya lo último sería vamos a seleccionar esta opción y lo vamos a poner en el centro ahora lo que hay que hacer nos vamos a ir aquí donde dice herramienta de forma la seleccionamos esta opción es para estirarla verticalmente y esta opción es para estirarla horizontalmente entonces lo seleccionamos y lo empezamos a estirar más o menos a la medida que nosotros queramos así está bien ok prácticamente así sería nuestro logo lo último que queda por hacer sería agregarle el pequeño simbolito de la marca registrada de este lado les voy a mostrar cómo quedó al final así fue como quedó al final ya le agregué el pequeño símbolo de la marca registrada y estas letras las hice un poquito más chiquitas y las estiré un poquito más hacia los lados pero este es el logo que le voy a presentar al cliente de igual manera en el video siguiente les voy a mostrar si el cliente necesitó de alguna modificación o si necesitó de alguna adaptación les agradecería muchísimo que me dejaran su opinión en la cajita de comentarios respecto a este logotipo si se dan cuenta no hay necesidad de que lleve muchos objetos para hacer un buen logo con el simple hecho de que lleve las puras letras podemos tener un logo presentable ok esto sería lo último de este video igual les repito si ustedes necesitan algún consejo para la elaboración de sus logotipos o de sus diseños me pueden contactar por medio de facebook y yo con gusto los estaré ayudando ok hasta aquí el tutorial de hoy mi nombre es Omar Jasso bye y y y